Me habrás como un primer, si no por esta ocasión me caeré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir y de favor se lo hagas saber Tal vez se lo contigo cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Y sobre yo te siento cuando la veas en el espejo Y de que me ha hecho algo más feliz del mundo Y que no cambia de mi vida, ni siquiera ni se amó Dile que cuando estoy viejo, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado estará con una bendición Dile que jamás se entere de mi una mentira Que la amo tal cual que a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel Dile que cuando el invierno se repite en nuestra piel Dile que shiné Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre en miel De amarla cuando el invierno se reflejó hasta aquí